Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Se van a realizar los Juegos Bonaerenses y por esta cuestión de salud, la modalidad que se va a utilizar es mediante video. Los chicos que van a participar de toda la provincia de Buenos Aires tienen que filmarse lo que nosotros en Taekwondo llamamos punce. Son esquemas de defensa con brazo, con pierna, golpes de puño, golpes de canto de mano, patadas. Cada grado de cinturón de los chicos tiene un punce distinto. Ya estipulado desde 1944, 45. Fueron cambiando a través del tiempo. Pero lo que es el Kukiwom, que es la casa madre del Taekwondo en Corea, y lo que es la WT, que también es otro organismo deportivo, no marcial, utilizan los punce para competir, para mantener la fuerza y más que nada entre los jóvenes y a quienes les gusta representar, por supuesto, a su ciudad, a su país. La responsabilidad de preparar a los chicos es de Cristina Velázquez. Cristina Velázquez es Kyo Sa. Kyo Sa en Taekwondo es ayudante del profesor, ¿no es cierto? Y como yo en este momento a veces nos tenemos que turnar, porque estoy trabajando en otra área fuera del Taekwondo también, Cristina, que ocupa el área de punce, se encargó de preparar a todos los chicos. Siempre nos caracterizamos por la competencia en lucha. En este momento, a nivel mundial, no se puede hacer competencia en lucha. Entonces tomó mucha más impotencia el punce, las formas. Así que estamos todas las escuelas trabajando en esa área para que los chicos nos representen luego en lo que sea torneos nacionales, provinciales o internacionales. Este trabajo que recién comenzamos es para proyectarlo a largo plazo. Lógicamente que queremos tener campeones internacionales, campeones mundiales. Si se puede, si Dios quiere y acompaña este proceso, si se termina el COVID o se controla. Seguramente, así como hicimos con lo que es Kyorugi, que tuvimos campeones sudamericanos, campeones nacionales, hemos llevado gente a entrenar a la selección nacional, hizo el proceso. Seguramente vamos a estar colocando a alguna persona a futuro, a largo plazo, en la selección nacional de punce también. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET Vas a volar en la red.